¿Cómo se diría en castellano? El reto mayor es cómo recrear estos vestuarios que fueron imaginados en 1932, cómo traerlos al presente, siendo fieles, o sea, no como una pieza documental, pero en cierto sentido dialogando con los tiempos, con los materiales, con la realidad de ahora. ¿Qué significa ahora tener estas figuras que pueden poner en relieve en nuestras sociedades actualmente? Mi nombre es Tostli Abril de Dios, nací en la Ciudad de México y estudié en varios lados, pero la última carrera que hice la hice en Charleville-Mézières, en la Escuela Nacional de Artes de la Marioneta. Y pues mi trabajo en parte tiene que ver con este tipo de intervenciones, como esta, que son en espacio público. En esta en particular fue mi proyecto de graduación de esa escuela, que después tuve oportunidad de hacerlo en otros festivales en Francia. Por acá podemos empezar a ver lo que tiene que ver con el proyecto que me invitaron para esta ocasión, que es realizar unos vestuarios a partir de unas acuarelas de Diego Rivera, que son estas dos, no es King Banana y el señor Tabaco. Y bueno, a mí me invitaron a realizarlo esto un poco por mi experiencia como marionetista, que es, bueno, marionetista un poco más contemporánea, porque, bueno, pues es la realización entera del vestuario, es pensar en los materiales, pensar en la gama de colores, pensar también en que es algo que se va a transportar. Bueno, pues una de las cosas más difíciles que hay en este proyecto es como de esta parte bidimensional de una acuarela, lo pasamos a las tres dimensiones, ¿no? Entonces ahora, pues estoy trabajando justamente en esa parte del proceso, que es como una cosa que tiene que ver más con la preparación para ya lanzar la producción más a paso seguro. Aquí tengo la máscara de lo que será King Banana. Trabajo primero como dando forma al volumen con plastilina y después, en parte porque es este proyecto que tiene que dialogar como en términos materiales también con el pasado, voy a utilizar una técnica que es pepsi-maché, pero también yo trabajo de esta manera. En otras figuras también lo hago así, primero hago la forma, luego con papel y pegamento, pues reproduzco la forma. Pues otros accesorios para terminar de dar la silueta de King Banana, tiene que tener un penacho con las hojas de banana y otras cosas. Esto va a ir encima de un maniquí, porque eso también es parte del proyecto, cómo pensar la manera de presentar toda esta pieza, qué tipo de maniquí se va a utilizar, si es un maniquí que va a estar completamente, o sea, con todas las extremidades, o vamos a jugar por metonimia, como pedacitos sí, pedacitos no, cómo se va a vestir ese maniquí también, porque hay una parte de la acuarela que también muestra las piernas, y entonces esas piernas cómo se van a vestir. A mí me llama mucho la atención trabajar con referencias que tienen que ver con tradiciones, mujeres, pueden ser mexicanas o no, en este caso trabajo a partir de una referencia que tiene que ver con Nigeria, con una tradición en Nigeria, entonces, porque me preguntaba cómo darle forma a los pantalones, o a todo lo que tenía que vestir las piernas, entonces, la idea es de hacer un tejido, esto es muy complejo, lo que queremos hacer es algo más sencillo, pero que sea tejido, y que vista el cuerpo del maniquí, o que sea la base del vestuario, para posteriori hacer volúmenes, que nos basamos como en este tipo de referencias, como de corte, para hacer los volúmenes en tela, porque eso es muy importante, es parte del proyecto que tiene que ver con qué tipo de materiales se utilizan para que dialoguen con la pieza imaginada en 1932. No podemos usar demasiado material sintético, porque no tendría la misma resonancia con el pasado.